La flor es la erótica de la voracidad, de la vista y del encuadre. La vulva también es flor en la boca carnosa del adolescente. La erótica del dispendio es luz ardiente y mito, esto es, pura pornografía. La sexualidad es, tal vez, una figuración en los amaneceres, pero en la hora bruja parece más una comunión astral abstracta. Los pechos erotizan como bolas de helado que derriten las ilusiones de los niños recién comulgados. Mirad a Eros y a Ceren la infamia. Los fetichistas adoran dar lustre a sus perversiones, para lo cual modelan con delicadeza los cuernos del diablo. Caraballo posa como paradigma hermoso del creador fatal que hipnotiza con su verdad. ¡Ay, la erótica! ¡Ay, la erótica! ¡Ay, la erótica!